José Cruz Holguín Ruiz, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Regresar a la nueva normalidad en el sector educativo entraña que se cumplan tres condiciones, que es que tengamos el semáforo verde en la localidad, todavía no llegamos a eso, pero si las cosas van evolucionando como hasta ahorita, probablemente estemos ya cerca de eso. Segundo, que todo el personal de las escuelas estén vacunados, al menos aquí en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, casi el 100% de los trabajadores, tanto docentes como administrativos y de intendencia, están vacunados. Ya pasamos por esa etapa. Y la tercera es ver con los estudiantes y con los padres de familia, sobre todo porque la gran mayoría son menores de edad, este esquema de regreso a clases. Es decir, lo primero que necesitan los padres de familia es tener confianza de que los hijos van a venir a la escuela y la escuela va a tener condiciones de protección a la salud de ellos y en eso tenemos que prepararnos junto con los padres de familia, porque al final de cuentas esa parte tiene un carácter de voluntario. Es decir, si los padres de familia consideran que no se sienten confiados con razón o sin razón de mandar a los hijos a las escuelas, bueno, entonces vamos a tener que esperar y se van a tener que quedar en casa y unos aquí en los salones recibiendo la clase directamente de los maestros y los otros en sus casas recibiéndola a través de los medios electrónicos. No hay una fecha definida aquí en el Estado, ni tampoco la autoridad educativa de la cual dependemos está estableciendo ya que regresemos el mes de junio, julio o agosto. Nosotros estimamos que para el inicio del próximo ciclo escolar, que pudiera ser justamente en agosto o en septiembre. Lo que estamos haciendo ahorita es preparándonos, preparándonos primero con condiciones materiales. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues los filtros sanitarios, los insumos. Estamos instalando lavabos de manos en varios puntos externos a los baños en la escuela, porque consideramos que el lavado frecuente de manos es algo que va a ayudar muchísimo, más que los geles antibacteriales y otro tipo de medidas, es estarse lavando las manos constantemente. Entonces, para evitar aglomeraciones en los sanitarios, pues estamos sacando lavamanos en diferentes puntos de la escuela. Estamos también equipando los salones con internet alámbrico, ya todos están, los 60 salones que utilizamos están con su internet alámbrico, su cañón. También estamos por definir un tipo de cámara y bocinas para ponerlas ahí, para que en un momento dado, como se prevé que el regreso sea parcial, gradual, y también en esquema mixto, una parte presencial y otra parte a distancia, desde la clase que el maestro esté dando a 20 muchachos en el salón, de ahí se esté transmitiendo a los otros 20, 25 a sus casas, y hagamos alguna especie de programación de los que un día estuvieron en casa, otro día vengan a la escuela o viceversa. Estamos previendo que en los próximos días tengamos algún grupo, algunos maestros dando clases en algunos salones a 20 muchachos y los demás en su casa, también para probar cuando ya tengamos que hacer esto a todos, afinar detalles. También estamos previendo que el examen de admisión para el nuevo ingreso que tendremos para el ciclo 2021-2022, vamos a aplicar examen presencial. El año pasado aplicamos al 90% un examen en línea, que fue muy difícil, muy complicado, porque tiene que incorporarse un esquema de seguridad electrónica para el examen en línea, y sale mucho más costoso. El año pasado fue el 10% porque no dejamos de considerar que hay estudiantes que no tienen el equipo en sus casas, o que no tienen la conectividad suficiente para que soporte un programa pesado de un examen en línea, y no tuvimos problema en cuanto a la aplicación de las medidas de protección sanitaria. Ahora tendremos que reforzar ese tipo de medidas y acciones, porque ahora estamos previendo que el 100% de los aspirantes, que serán 2,550, vengan a la escuela a presentar examen. Sigue la prepa Lázaro Cárdenas, pues teniendo una alta demanda, la más fuerte en el estado. Seguimos ofreciendo la misma cobertura, que son 1,700 alumnos, de manera que el examen que ahora se le llama evaluación diagnóstica, pues sigue siendo para nosotros un examen de selección.